Que tal amigos como estan? Aqui les tengo otro escrito Son preguntas y una frase relacionada con la pregunta Ok? Entonces tenemos ahi primero What are they waiting for? What are they waiting for? Nótese que ahi la T de whiting suena como R Ok? So pongan mucha atencion en las palabras que a ustedes se les dificulte pronunciar Pongan atencion escuchando mi voz Ok? Les repito What are they waiting for? What are they waiting for? Esto quiere decir Que estan esperando ellos? Ok? What are they waiting for? Que estan esperando ellos? Y ahi en azul esta la frase Que es la respuesta a la pregunta They are waiting for the bus They are waiting for the bus Bus es el autobus o camion Público, transporte público Ok? Porque me he dado cuenta Que en Mexico no dicen bus Dicen el bus El bus Asi como se escribe Y no esta bien Bueno esta bien alla Pero si Si vienen a Estados Unidos O si estan aqui en Estados Unidos Esa bus Asi como la U pasa a ser como una A Ok? They are waiting for the bus They are waiting for the bus Ok? Luego tenemos el otro ejemplo Que es Who is he thinking about? Who is he thinking about? En quien esta pensando el? Who is he thinking about? En quien esta pensando el? Y la respuesta es He is thinking about his girlfriend Recuerden que he is Es la contraccion de he is He is thinking about his girlfriend 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 Escuchen bien Escuchen bien las palabras Que se les dificulte pronunciar a ustedes Escuchen como las pronuncio Y traten de imitarme O como dicen Comúnmente traten de arremedarme Ok? He is thinking about his girlfriend Girlfriend Ok? Luego tenemos la otra Que es Who are you calling? Who are you calling? A quien estas llamando? Who are you calling? A quien estas llamando? Tenemos la frase relacionada a esa pregunta Es I am calling my boss I am calling my boss A quien estas llamando? I am calling my boss Estoy llamando a mi patrón What's he watching? What's he watching? Recuerden que what's Es la contraccion de what is Ok? What's he watching? What's he watching? What is he watching? Que esta mirando el? What's he watching? Que esta mirando el? He is watching again A game Recuerden que He is Es la contraccion de he is Ok? So he is watching a game El esta mirando un juego He is watching a game El esta mirando un juego Tenemos el ultimo ejemplo Que es What did you do last night? What did you do last night? Recuerden que cuando se utiliza el verbo did Es para referirse al pasado Ok? What did you do last night? Que hiciste la noche anterior? What did you do last night? Que hiciste la noche anterior? Y la respuesta a esa pregunta es I stayed up late Watching a movie I stayed up late Watching a movie Estuve despierto hasta muy tarde Mirando una película Ok? What did you do last night? Que hiciste la noche anterior? I stayed up late Watching a movie Estuve despierto hasta muy tarde O hasta muy noche Watching a movie Estuve despierto hasta muy tarde O hasta muy noche Porque estamos hablando de Es la respuesta A lo que te preguntaron Que hiciste la noche anterior? Entonces Estuve despierto hasta muy tarde O estuve despierto hasta muy noche Ok? I stayed up late Watching a movie Watching a movie Como se dan cuenta Se los veo otra vez Más corrido Para que ustedes vayan Traten de leerlo También Rápido Para que ustedes vayan Aprendiendo El inglés Más fluido Ok? What are they waiting for? They are waiting for the bus Who is he thinking about? He is thinking about his girlfriend Who are you calling? I am calling my boss What is he watching? He is watching a game What did you do last night? I stayed up late watching a movie Ok? What are they waiting for? What are they waiting for? They are waiting for the bus El autobús In who is thinking about his girlfriend? He is thinking about his girlfriend A who are you calling? I am calling my girlfriend What is he looking for? He is looking for a movie He is looking for a movie Juego Que hiciste la noche anterior? Estuve despierto hasta muy tarde Mirando una película Ok? Y pues Como se dan cuenta Y estos ya son Frases más largas Más completas Que ustedes pueden utilizarlas Ya sea para preguntar O ya sea que alguien les pregunte Estos son ejemplos Ustedes pueden acomodarlos De cualquier forma En el primer ejemplo Es únicamente What are they doing? Pero ustedes pueden ponerle I mean Es what are they waiting for? Pero ustedes pueden ponerle What are they watching? What are they planning? Que planning es Que están planeando? What are they planning to do? Que están planeando hacer? Son ejemplos Que ustedes pueden Acomodarlos A la forma Que ustedes quieran Estos únicamente Son ejemplos Who is he thinking about? Ustedes pueden poner Who is she thinking about? O who are they thinking about? Así sucesivamente Ok? Entonces Pues espero Y todo esto Les esté sirviendo de mucho Ya ustedes Este pueden Les recomiendo Que lo pongan En práctica Si están estudiando Inglés Y son un grupo De varios Pues que mejor Pueden ustedes Formular su grupo Y hacer estas preguntas O ustedes Formar nuevas preguntas Con todo lo que han aprendido Ya sea en mi En mi canal O en diferentes canales Lo que yo quiero Es que ustedes Pongan en práctica Es inglés Si se Inscriben a mi canal Que bueno Fantástico Pero si no Quiero que quede claro Que a fin de cuentas Lo que yo quiero Es que ustedes Aprendan el inglés No importa Si es en mi canal O es en otro canal Es mi consejo Que yo les doy Como les digo Si ustedes Están en mi canal Aprendiendo en mi canal Pues Que bien Me alegra Como siempre Les he dicho Les agradezco mucho Que se hayan inscrito A mi canal O dejen su like O dejen sus comentarios Pero si están Aprendiendo en otro canal Y pues Pasaron por este canal Y miraron este Este blog Quiero que sepan De que No quiero que estén En mi canal Únicamente porque pues Les pido de favor Que suscriban a eso No O sea Es un decir Claro que si me ayudan mucho Si están en mi canal Pero si no En cualquier canal Que estén Si ustedes Están aprendiendo Inglés En un grupo De amigos Pues pongan en práctica Todo esto Practiquen Y van a ver Que de esa forma Ustedes van a aprender Más rápido Ok Pues sin más ni menos Los dejo Y hasta la próxima